El escritor peruano Mario Vargas Llosa fue ingresado el sábado 1 de junio de 2023 en un hospital de Madrid. Se trata de una persona de edad avanzada y con un historial médico que últimamente le ha hecho sufrir más de la cuenta. Tiene 87 años y aunque en apariencia es de buena forma física, la edad es implacable. Por eso hay problemas que cuando le afectan lo hacen de lleno. El premio Nobel se ha contagiado de COVID por segunda vez. La primera tuvo la suerte de que no se complicó con otras dolencias, aunque fue una experiencia muy desagradable, según declaró el escritor a la revista Lecturas. Sin embargo, al cabo de unos días salió del centro médico y recuperó su ritmo habitual de trabajo. Ahora que parecía muerto y enterrado, el conflicto con Isabel Preyler y habiendo recuperado la sintonía familiar con su mujer Patricia Llosa y todos sus hijos, se ha vuelto a contagiar. Los hijos de Mario Vargas Llosa solo pidieron a los medios de comunicación que en estos momentos tan delicados respeten la intimidad de su padre y de la familia. Deseamos que se recupere lo mejor y antes posible.